Sí. Una enfermera me dijo que estabas aquí. Ana, entra, entra y siéntate. Me alegro de verte. ¿Y tu niña? Bien, está en observación. Solo me la han dejado un rato encima. ¿No es maravilloso oírla palpitar sobre tu corazón? Estoy deseando que me la devuelvan. ¿La tuya también está en observación? Sí. Pues debe ser lo normal. La mía en la C sufría inadaptación extrauterina, según me dijo el médico. Pues empieza bien, le dije yo, porque esa es la vida que le espera, la extrauterina. Pues sí. Pero por lo visto no es nada. A la pobrecita le costaba controlar la respiración fuera del útero. ¿A la tuya qué le pasa? Parece que tiene un poquito bajo el azúcar. Pero también me han dicho que no es nada. Seguro. Seguro. Te voy a dar mi teléfono, por si me quieres llamar. ¿Eh? Como estamos en la misma situación, pues así comentamos. No me parece que nos subimos. ¡Suscríbete al canal! No te voy a dar mi teléfono. Gracias.